Hoy se dará un enfrentamiento que se ha repetido en varias ocasiones y por torneos diferentes el cual es entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador y el Fluminense de Brasil el equipo que salió vencedor en ambas llaves a doble partido fue la Liga Deportiva Universitaria de Equipo El Albo la Casa Blanca como es conocida en la primera ocasión fue la final de la Copa Libertadores de manera inédita entre ambos clubes que llegan por primera vez en su historia a dicha instancia y se jugaban la oportunidad de ganar su primer título de Copa Libertadores Liga de Quito buscando la primera estrella para el fútbol ecuatoriano a nivel de Copa Libertadores cosa que no pudo hacer el Barcelona de Guayaquil que llegó en dos oportunidades en los 90 en 1990 y en 1998 respectivamente el primer partido había sido 4 a 2 en el estadio de Rodrigo Paz para la Liga de Quito un resultado importante que ayudó y mucho para la vuelta en donde el cuadro de Fluminense se hizo fuerte y logró ganar 3-1 e igualar la serie y por tanto forzar la tanda de penales a disputarse en el Maracaná pero allí se dio la sorpresa la figura de José Ceballos en el arquero seleccionado ecuatoriano atajando varios penales importantes uno a Washington uno a Thiago Neves y ganar así 3-1 gracias a una buena efectividad del cuadro de la Liga Deportivo Estaria de Quito comandado por el elector técnico Edgardo Bausa del Argentino ganando su primera Libertadores en lo que fue su carrera como DT profesional otras figuras que podemos hablar de este equipo de Liga de Quito son Enrique Ramer Vera Claudio Bieler Joffe Gerrón entre otros jugadores que se han destacado en este equipo Manso que han logrado llegar y alcanzar la primera estrella para el Fútbol Cuatoriano hasta ahora en la Comedol Libertadores en aquella final que luego se repitió a la siguiente temporada pero en la Comedol Sudamericana justamente otra vez entre el equipo de Fluminense y la Liga Deportivo Estaria de Quito fue 5-1 para la Liga Deportivo Estaria de Quito en el primer partido por la final por la Comedol Sudamericana 2009 y en la vuelta fue 3-0 para el Fluminense cuyos resultados no le alcanzó para poder remontar la eliminatoria y por ello el cuadro ecuatoriano conseguía su tercera estrella continental debido a que ya había ganado la Recopa Sudamericana el Inter de Porto Alegre campeón de la Sudamericana 2008 y la Liga Deportivo Estaria de Quito siendo campeona de la edición 2008 de Libertadores al siguiente año en 2010 ganaría la Recopa Sudamericana estudiante de la Plata campeón de la Libertadores del 2009 y siendo campeón de la Sudamericana el cuadro ecuatoriano terminaría ganando un título más a nivel continental y el último título continental del cuadro de la Liga de Quito y por el cual clasificó a esta edición de la Recopa Sudamericana para enfrentar nuevamente a un viejo conocido como Fluminense Liga Deportivo Estaria de Quito ganó la Sudamericana en 2023 al Fortaleza luego de Ibalar 1 a 1 en el estadio Maldonado y en los penales imponerse gracias a una figura fundamental que fue el señor Alexander Domínguez único jugador que ha estado en los 5 títulos continentales del cuadro ecuatoriano de la capital quisteña estuvo como suplente en el 2008 a la Copa Libertadores a partir del 2009 con su hacer titular en adelante es decir la Nueva Sudamericana en el 2009 la Recopa Sudamericana en el 2009 la Recopa Sudamericana en el 2010 y la Comebol Sudamericana 2023 hay que tener en cuenta que la Liga Deportivo de la Liga Deportivo Estaria de Quito ha perdido una final de Sudamericana en el año 2011 ante la Universidad de Chile única vez que perdió de local en la Sudamericana al menos ante el cuadro chileno en donde estaban en su momento Eduardo Vargas Lorenzetti Marcelo Díaz entre otros jugadores ahora vamos con la contraparte que es Fluminense en el cuadro brasileño que se estrenó en cuanto a su palmarés continental con el título de Comebol Libertadores en el 2013 luego de vencer en la final 2-1 en la prórroga a Boca Juniors que buscaba su séptima estrella de Copa Libertadores y así alcanzar a Independiente de Ayanat tal cosa no ha ocurrido y el cuadro de Fluminense es otro equipo campeón del fútbol brasileño de Copa Libertadores en su camino en esta competencia enfrentó a grandes clubes a nivel continental como River Plate en la fase de grupos ya en la fase de mata-mata enfrentó a un campeón de Libertadores como Argentinos Juniors luego pasó por Olimpia que venía de eliminar al campeón vigente Flamengo al cual le ganó con mucha solvencia de allí pasó ante el Internacional de Puerto Alegre en semifinales un partido que lo sufrió y mucho porque estuvo hasta el minuto 80 por debajo del marcador y en ese momento eliminado le dio la posibilidad de avanzar a la final pero aparecieron las figuras de Germán Cano y Kennedy para mandar a la final al cuadro carioca que jugaría de local en teoría debido a que el Fluminense hace de local en el estadio Maracaná el cual era la sede para esta final de Copa Libertadores en un partido donde fue un partido igualado entre Boca Juniors y Fluminense el primero que tomó la ventaja inicial fue el cuadro Germán Cano el goleador de la libertad de 2003 luego vino el empate al víncula con un disparo lejano con la zurda y el gol de la victoria en la prórroga fue de Kennedy que de manera inocente luego en los festejos termina siendo pulsado ya que se quita la remena y va a festejar con los hinchas siendo que esto está prohibido por las reglas del fútbol y por ello terminó pulsado muy parecido a lo que ocurrió en 2019 con Gabriel Barbosa Gabigol que al festejar termina expulsado ante River Plate en la final de Lima 2019 eso es todo muchas gracias y espero en sus comentarios sus pálpites en esta final de Recopa Sudamericana será ganador Liga de Quito o será Fluminense será la primera venganza de Fluminense que puede ser dulce ya que es un título que le falta a Fluminense en su palmarés o será el sexto título continental de la Liga de Quito chao chao la Liga de Quito